La acción en la cual saludamos y felicitamos esta acción. Nosotros venimos a llevar ideas para nuestra zona, nuestra municipalidad también de igual manera va a hacer las ferias itinerantes en diferentes sectores. Entonces, llevarnos el modelo y saludar también a todas las personas quienes hacen el gran esfuerzo de poder vender los productos de primera necesidad hacia la población, más aún en este tiempo de pandemia. Venimos de la Municipalidad Distrital de Tahuamano, de Madre de Dios, en el cual muy satisfechos por esta feria que se está llevándose. Sí, expresarle mis saludos a concurrir, a comprar los productos de primera necesidad y mi persona también es convenciano y orgulloso de serlo porque estoy llevando la representatividad en ese sector con mucho ímpeto, con bastante decisión para que nuestros sectores, de diferentes sectores tengan que desarrollarse infinitamente. Saludar nuevamente a los convencianos que son nuestros paisanos y expresarles también que hay que seguir trabajando y fortaleciendo nuestros productos. Bueno, nuevamente, leitrales la bienvenida acá a la provincia de la Convención. Le daban el saludo de nuestro alcalde, el licenciado Hernández de la Torre Dueñas, ¿no? Gracias a la gestión que se ha hecho, ustedes están de repente acá presentes en una visita para poder intercambiar algunas experiencias. Nos encontramos de acuerdo a lo que, bueno, se han programado justamente, hoy día estamos en el fundo potrero, bueno, anteriormente hemos estado ya en el mercadillo de generante. Este es el fundo de potrero que cuenta con alrededor de 80 hectáreas. Que van directamente a actividades en campo. Acá nosotros nos ubicamos en el vivero central del proyecto. Este es el vivero más grande de la provincia de la Convención. Por el espacio que maneja más o menos un hectáreo y medio. Y los túneles de producción que más adelante vamos a recorrer, qué funciones cumplen estos túneles. En lo que son variedades de café, tenemos variedades que son de taza. Que llegan por encima de los 89, 90 puntos en taza. En el caso, por ejemplo, típica, borbón rojo, borbón amarillo, borbón rosado. Y esta variedad que ha sido muy popular en los concursos, la variedad geysia. Y en los que son en producción, en cantidad, tenemos lo que son el catimor rojo. Tenemos también lo que es ítala. También limanín. Son variedades que son altamente resistentes a esta plaga que ha diezmado en esta provincia, a la roya amarilla. Este año tenemos un compromiso de producción más o menos de un millón doscientos mil plantones de café. Y un promedio de cuarenta mil plantones de especies forestales. En especies forestales estamos produciendo el pino tecunumani, el pino pachaco y el pacaimono. Que es una especie forestal nativa de la zona. Es una especie que se adapta ampliamente a la social con el cultivo del café. Más adelante también les voy a explicarles cómo son estas plantitas. Ahorita ya estamos entrando a la etapa final en la producción de plantitas. Se comercializa en bobinas de cincuenta o cien metros, promedio estándar de cuatro metros y medio. Pero viene también clasificado de acuerdo al porcentaje de sombra o trama de cincuenta, sesenta, ochenta, noventa. Cuanto más se acerquen a cien, más sombra genera. Va bajando hasta cincuenta, es más abierto, o sea, entra la luz solar. La planta cuando está más pequeña necesita sombrito. Va creciendo, necesita ya radiación porque ya tiene hojas para que produzca sus alimentos a través de la fotosíntesis. Y necesitamos que ya madure. Le quitamos toda la malla. La malla roja, ¿qué función cumple? La malla roja tiene unos aditivos. Tuve la oportunidad de ir a Piura. Ahí hay una empresa, TGA. ¿Conocen el fitotoldo, el fitotoldo de uso agrícola? Sí. ¿No es cierto? Ese, por ejemplo, no es como el plástico corriente, ¿no? Tiene aditivos. Y han hecho pruebas, por ejemplo, allá. Pétalos de las rosas induce a cambiar el color. Si son blancas, te puede cambiar a un color rosado. Fíjense cómo va avanzando la tecnología, ¿no? Igualito acá. Esta malla roja no es que lo va a cambiar de color las hojas, sino ya también tiene aditivos para poder madurar a la planta. Para poder, como quien dice, prepárate para que vayas a campo definitivo y luches tú sola con todas las adversidades. Es rápido la preparación. ¿Eh? Entonces, la malita roja juega un papel importante. Luego le vamos a quitar, primero le hemos puesto la malla roja abajo. De encima la malla verde, o la sombra. Luego le quitamos la malla verde, rojo, para que madure. Luego le quitamos toda la malla a campo abierto. Ya, ahora sí, tú, baila con tu pañuelo. A campo abierto. Algo similar. Entonces, agradecerle a la ingeniera, a lo que nos está capacitando y nos está dando con luz clara para poder trabajar de igual manera en nuestro sector. Agradecerle a todos los que estamos aquí dentro de esta institución, quienes han hecho el gran esfuerzo de poder transmitirnos hacia nosotros todo lo que ellos han aprendido. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Sí, efectivamente. Primeramente, saludar a los ingenieros que nos han instruido en esta visita. Primeramente, también agradecerle al alcalde provincial, el cual es nuestro paisano. Nosotros también somos de Quillabamba. Y ese es el orgullo de que nosotros hemos venido de repente a que nos capacitemos también para esto y llevarlo hacia Madre de Dios, que es nuestro distrito del Tahuamanu. Más que todo, en el tema de la castaña, en el tema del cedro y el caoba. Entonces, para mí creo que ha sido una fortaleza inmensa y creo que todo el equipo técnico también se está llevándose para dar inicio a este proyecto. Y agradecerle una vez más a los ingenieros, a la señora alcalde de la provincia de la convención, y a todas las personas que nos están recibiendo. Es una visita importante, tal vez, para... La gran parte de nuestra jurisdicción está con áreas degradadas. La visión clara es de que nosotros vamos a trabajar con el tema de la reforestación, principalmente la castaña, que hoy en día se están depredando, en su gran mayoría. El tema del caoba y el cedro lo están depredando. Entonces, tenemos que nuevamente entrar en organizaciones para poder trabajar el tema de la reforestación en nuestro distrito. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Creo que en esta oportunidad nosotros, mi persona como alcalde, todo el equipo técnico, venimos a poder fortalecernos, a capacitarnos. Y es por eso, la visita que nosotros venimos desde el distrito de Tabumano, por el tema del envejecimiento en nuestro distrito. Creo que Quillabamba lo tiene, pues, todo lo que es una ornamentación. Para mí es una maravilla, porque yo soy quiabambino también, y yo soy de Guayanay. Y estamos muy cerca y hemos ocupado un cargo en el distrito de Tabumano, en Madre de Dios. Es el orgullo, de repente, de tener un representante, un quiabambino en este sector. Entonces, venimos a fortalecernos, más que todo, de parte de ustedes, que son profesionales, en el tema de ornamentación. Bien, muchísimas gracias.